Bienvenidos a los dos minutos de cuaresma. Hola, les habla el diácono David Hernández. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2019. La reflexión del día de hoy la estaremos tomando del Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 4 y 5. Dicen así, Jesús dijo, ¿Solamente para salvar nuestra alma del infierno? Esto parecería como si fuera un autoservicio. Y a veces pensamos que una buena relación con Dios no necesita arrepentimiento y penitencia. No como son las mundanas relaciones de la vida. Las relaciones familiares normalmente demandan cierta constricción. Algunos tienen que pedir disculpas. Alguien tiene que dar el primer paso cuando las relaciones se rompen. Quizá aplazamos los planes para la cuaresma y luego de repente, miércoles de ceniza. Llegó y se fue y no estamos haciendo nada. O a lo mejor iniciamos con mucha fuerza, pero tambaleamos y no nos hemos sintonizado más con nuestras prácticas cuaresmales. Hoy, hoy es un buen día para revisar cómo hemos invertido la primera mitad de la cuaresma y así hacer planes para la segunda mitad. Esto pueden incluir algunas palabras o actos de arrepentimiento si tu relación con Dios o con tu familia se ha roto de alguna manera. Que Dios te bendiga.